Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, al final no me tenían preparada ninguna prótesis de amor, ni de amer, ni de mí, ni de amor, ni de amar, ni de nada. O sea, nada de nada. Me tomaron las impresiones y me pusieron una sustancia rosa y tuve que dejar la prótesis. No sé para qué se toman las impresiones de un solo diente. Dicen que es para saber cómo morder y yo creo que es para cobrar más y que la pieza no vale tanto. Y es que en un principio estaba para el jueves, pero el jueves es el 25 de julio, con lo cual no puedo ir a Santiago, a la fiesta de Santiago, patrón de España, que es festivo. Y tengo quien el viernes a recoger la prótesis a la... creo que me dijeron a las doce y media. Doce y media. Pues este es el canal de María de Estrape Ramos, o Purificación Pérez Ramos. Bienvenidos a mi canal, me pulí toda la pasta, o me pulieron la pasta, y aparezco sin los dientes de arriba. Y es que tengo que estar cinco días a la siguella, contando a partir de ahora, que son las... desde la hora y media hasta las doce y media, doce y media, no lo sé, lo tenía mi padre apuntado, del viernes. Que van a hacer una limpieza de boca, y esperemos que no me lleve el sabor. Si no le pongo un multazo. Esperemos que vaya bien todo el diente, si no le pongo un multazo y la echo. Y tengo todo el poder para eso, mucho más. Que soy general, y mirad cómo me voy a dejar los niños. Dicen que estoy fumando el tabaco de Rita, que le comí a los dientes y la carne de la ansía, y no estoy fumando el puto tabaco de Rita. Que Rita es una persona que no es de Rita, que estaba jugando el tabaco de Rita, es decir, un... un... una frase hecha. Si no le pongo jugando el tabaco de Rita, y me caí en los dientes porque me comieron toda la ansía. Y este diente también tiene toda la ansía comida. Hasta que me devuelvan mi tabaco, que solo fue un paquete diario. Dice perfectamente que la boca de guarra es bajando una prótesis, perdón, una chapa. Me dejaron de bajar chapa, porque mi padre se dejó los papeles para que le cobran lo que tenía que cobrar sin bajar chapa. Y... Dice que le pueden llamar mañana, así una a mi cabeza y no sé cómo, pero la voy a denunciar. Tiene gafas y es la que da los números, la voy a denunciar por el torno de la cabeza. Me he entrado mucha gente en la cabeza y no he hablado mucha gente en la cabeza. No sé para qué no me dicen las cosas delante de mis narices. Que si voy a estar hecha para mañana, ¿por qué no me lo dicen? ¿Por qué no hacer eso el viernes? Y... Nada, que no voy a hacer cura de humildad ninguna. Voy a seguir en mis trece. Voy a seguir siendo una persona normal. Y corriente. Y moliente. Que es lo que se lleva y es lo que hay. Y romper con la pana. Y es que... Me viene una andaluza diciendo que... Me joda. Y eso por decir que los andaluces no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Cuando yo no dije nada de nada que fue enmarronada, no sé lo que quiere decir. Es andaluza que me habló en mi casa sin verla yo. Me hizo la putada y después me dijo que por decir eso era Andalucía. Y no dije nada de Andalucía, simplemente que Sevilla. Era preciosa que llegas a la Giralda y la... ¿Cómo se llama? Y la Alhambra. Y que es una ciudad preciosa. Y que Málaga es precioso. Que vi imágenes de Málaga. Y... Con lo cual... Se hizo el daño, no se preguntó nada. Me ha metido una persona. Y esa persona se va a quedar como yo. Fue lo que me dijeron y lo que me afirmaron. Que no sé nada de nada de lo que me dice esa sevillana. O andaluza o quien sea. Es más, dije que me gusta más Andalucía que el País Vasco, Cantabria. El País Asturiano. Y... Y... Ya está. Nada más. Que dije que me gusta mucho la gente de suero, ya que es muy hot. Y es muy hogareña y muy casera. Y muy... Y muy... Hot. Que... Enseguida coges... Piel y... En otras empalizaciones como en el norte. Y que... No sé a qué viene todo esto. O sea, se lo inventaron. Se lo inventó alguien. Y... Me quedé así. Y me dijeron que si pones implantes, te queda hipersensibilidad en la boca. Y... La realidad fue que dejaron sin sensibilidad en la boca a José Raya Candela. Y que vendieron mis dientes a cambio para que vieran lo que sufrían. Y yo para qué tengo que sufrir lo que sufren ellos. Pero yo que les hice. Ya les voy a morir mis dientes y nada más. Si me quisieron y que... Y me contestaron y fueron amables. Que me digan por qué. Si me cogieron cariño o no. Si... Lo hicieron obligados o... Quién sabe. Yo no sé nada, desde luego. Es más, digo que la gente del suelo es muy buena. Muy... Muy buena gente. Y que me encanta Antonio Candela. Sí, sí. Quería darle un beso. Yo la como. Que mira cómo me dejaron. Recientándome la boca. Y muero todos los días. Y me empalizo todos los días. Yo en ella no. O sea, porque me están llorando la boca. Y creo que... Le puse una boca ante la... A una tía. Y mi padre se quedó sin dinero y no me la pudo poner a mí. Con lo cual sufro yo todo. Dice que le puso la boca ante la nata a Ani. Y no sé qué Ani. Y... No sé qué Ani. Pero eso no sé qué es. El tabaco que me daba me comía la encía. Y no tengo Scorbuto en absoluto. Que tomo el inmerso todos los días. Que decía que me parecía Benazirbuto. Y Scorbuto. O sea, no me lo creo. Pero... Yo no sé Benazirbuto. Y solo dije que Benazirbuto. Terminando dinero de la cara. Y como a mí. Y seguro que sin el pleno plácito de ella. Poniendo la cara a otra persona que no era ella. Que soy como esas bociógenas de Benazirbuto parece ser. Y Benazirbuto de la bociógena. Que yo sepa. Y es que... No sé por qué me puse un Scorbuto en el tabaco. Cuando tuve un inmerso todos los días. Y es que... Fumar fue un paquete. En 16 horas. Y... Y... ¿Cómo es posible? Si que va a estar ya no está comiendo la carne. Si no es imposible esto. No es imposible esto. Si me pueden contestar en comentarios. Y que... Y que... Hicieron algo... Hicieron de algo bello una mierda. Y que... Parece ser que no puedo dar mi opinión Y si opino que Andalucía es una mierda Que Por eso se me quitan los piños No puedo opinar que Andalucía Me parece una puta mierda Nunca lo dije Pero si lo dijera Que Quien fuera que me metiera la cara por encima De mis videos Porque le dejo la boca igual Y ya está Pues la persona que me ha metido Es que me ha metido mucho Y solo por el hecho de llamarse de puta por me ha metido Y parece ser que he cobrado 1500 al mes Para me ha metido Y mancharme mi nombre Y Y Lo que he hecho mal Y Lo más alto del asunto es que la boca era de 10 Y ahora Tal y como me quedó La verdad Una boca de 10 Y Solo yo dos euros encima Y No voy a hablar más Pero ni no Ni sí Y No me preguntaron nada Ni Me preguntaron si quería algo con ellos O sea que ahora de Andalucía Ni sí No pienso visitar Andalucía jamás en mi vida Y lo que me dijo la andaluza esa Que no sé si fue pagada Y aquí viene a Ferrol y que le mueve para venir a Ferrol Que precisamente vi un grupo de andaluces en un bar Y se portaron bastante bien Que me dijeron que esa hora de los Saturnes se convirtió en una playa de gitanas Y que Las 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 televidentes no pueden ir ya por allí Y yo no tengo la culpa De que la misma gente Aparezca un día arreglada y otro día sin arreglar Que tengo visto casos y casos y casos De Vejaciones Insultos Amenazas De dejar como La caca Y posiblemente eran buenas señoras Que hablan muy bien Que Me dejaron y tararon No se sabe Me traes más yo no me fijo en la persona Que me fijo más en el carácter Y en lo que dice y con qué voz lo dice Y de todas maneras Si nadie se llama la celebritis ¿Por qué se quejan? Es que me dijeron que la celebritis se quejó Y me cambiaron los ojos y no sé por qué Que me los dejaron más bajos que la Ortodoncista Y No hay que hacer la higiene bucal Por si me dejan ese sabor en la boca Yo me lavaré yo los piños Yo le pondré denuncias Si me pone sarro en la En los cafés que tomo Una comida delgadais Que está pillada hasta el final Y que No sabemos nada y De por qué nos hacen esto Ni por qué no Pero yo soy general Y Tengo poder y poder y poder Para machacarlo Y tengo poder y poder y poder Para machacar a Sanaluza Si se movió solo ella O si fue ella solo una terrorista O si es que eso es una terrorista Mira por mi caso una terrorista andaluza Diciendo que Andalucía Me dejaba sin los dientes Por decir que Andalucía era una mierda Y no le dijera jamás Solo digo que esta que salió Es una terrorista Y nada más Y disculpen las molestias Disculpen la boca Y No puedo hacer nada Hasta el viernes Y no son mis ojos estos Además Se lo ocurre en los dientes Chicos Que aquellos que no tenéis dientes Mirad Unas lentejas Por pasapuré A ver qué tal Bastante ricas Le faltaba sal Disversa un poco de sal Ya estoy hecha la sal A ver ahora Mmm 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 Gracias. Gracias. Que calor. ¿De la venta le decimos a de calor? Así. La he escurido bastante mal, voy a darse ahora un poco como el pan de molde, una rebanada. El referente ha estado por aquí. Y como todo el mundo sabe, Maridoli Moriño Zalda, mi piñata. Y no sé cómo, aquí no se vende nada. O sea, que fue robada. Y que la denuncia también, Maridoli Moriño Zalda. Espero que se encuentre con puertas giratorias y mudas a mazo. O sea, que hay un gano que no es suyo. O sea, que hay un gano. Y que hay un gano. Y que hay un gano. O sea, que lo voy a hacer. suerte que ayer me dejaron comer una pizza de noche y lo pasé un poco bien porque unas lentejillas ya se deja hambre yo voy a decir a mi madre que compré que eso para untar un poco bien yo voy a decir a mi madre repito no soy yo nunca y puede ser cualquiera como peor moriño uzal o marido de moriño uzal son los problemáticos y si dicen si, 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 gracias por llamar yo no soy no saben caso, son unos guantes mentirosos creo que pagaron con mis padres para que me quedara sin la piñata amenazada a mi hermana Ani yo era niño es unos yogures activos de anone con frutos del bosque voy a pedir de pose también queso para untar pues lo de esa marido le dije con ocasión mis nuevos peños después de que me robara es una meona asquerosa y estúpida una asquerosa y de mierda que te come de todo el cuerpo con la que tiene suelo de cabeza, de la hora de entrañas, de la hora de dientes, de iras, de cagar que llora muy bien y que ella es muy mal pero que nadie descansa es una asquerosa y de la hora de entrar a mi hermana ya no he conseguido los nuevos peños, me los tiro pagando con el marido de cirujano, imagínate y ella es el asunto, una ladrona del asunto parece que poner implantes es como si no llegara nada a no ser que te mate la boca porque el neve no va dentro del diente con lo cual niños esto es un robo que no fue falta de higiene primero de piños y luego metieron los piños enteros se pongo un caliente de café y ahora se hace así que poner un hielito además a cambio me enchufaron los piños de otra señorita renombrable que cobra hasta por hoy su nombre y no la voy a nombrar pero me pagaron a cambio unos piños que el mister considera oportunos para mí parece ser que yo no he hablado así, no lo sé no sé nada en absoluto, nada en absoluto pero se nos copió una compañera de clase llamada Monse con lo cual la innombrable es la que tenía pinchada amigo a Monse y es gente cogetea para robar, ¿entendéis? de los pobres que son tienen dinero y dinero para vestirse, calzar y para tal y sin embargo tienen dinero ni para hablar y tener credibilidad y de los manicomio que son de hecho me ingresó la comida de manicomio además para que cogiera el SIDA además y no me aconsejó con nadie en absoluto para nada en absoluto y suelo que vaya todo ahora como tiene que ir es que nunca va como tiene que ir que lo que hagan a la persona niña con micros como saben lo que han dado mis padres solo dos millones de horas hoy y no me intento poner barbas ni hacer nada pero me dejaron la cabeza pequeña con otro pan me veo la cara pequeña en consonancia esta mañana y no soy ninguna niña pequeña que soy una señora mayor que me gusta ser muy dialogante no te cierra la gente y como no conviene la respuesta pues se dan por las cerras de Úbeda o dice ni si o ni no o no ni yo digo ni si desde hace años yo no sé qué me lleva pero estoy aburrida y no sé meter a todos en la cárcel chao chicos yo no sé si no se va muy largo y disculpad la piñata me subí el vídeo ahora mismo besos chao 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 Gracias.